Bayron, lleva la morlet tu Bayron Mira pues, con salón de café Ya tu sabes loco Ah, para que lo miren hasta Tacaná Ya dijeron el nombre Y ya está el otro eco de Tacaná Y atrás va el Chirris Y ya se va del adiano el Gonzalo de Café Ese Gonzalo de Café está marchando ¿Puedes acostarle café con él? Para la tierra grande Saludos a la cámara tú Los dos carnales Mira la gloria, esa se llama Doña Gloria Vive en Tacaná Ya has escondido la cara Ya has escondido la cara Mira su cosa, mira su cosa Ah su cosa alegre Ah su cosa alegre ¿Cómo se llama Paz? Brisson El único papá Ecos de la Sierra Ecos de la Sierra Ecos de la Sierra Ecos tal para atraso en vez de para adelante Es fácil Ya Bayron Ya Bayron Ahora vas a estar en Youtube Bayron ¿Qué pasó? Bueno pues Ya vamos aquí en esta Sierra Grande La Sierra Madre de Siltepec La Sierra Grande Es lo que tiene Chiapas ¿Ahí es Honduras aquí? ¿De Honduras? Según Bayron Hay que hacerle casa al presidente Bayron Ya cayó Ya cayó Ya va a caer Ya va a caer el costal Traes un decapal Traes un decapal el vato Ya va a caer el costal Para atrás viene Vamos a hacer así Tu Bayron Mira, 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 mira Ya va a caer el costal Más, mira De verdad De verdad De verdad Ni va mi mosca de mentira Ya va dando vueltos Ya va dando vueltos Jajaja Eso, eso agachado Agachado vete Jajaja Jajaja Ya valió madre Mira aquí vas a arrancar loro Oh ahí dejá Miralo we Está criminal aquel tu Igual te va a dar Ya torcido ya está la carga Eso va a acomodar Saludos a Bayron Saludos a Bayron Va para Youtube Toda la raza lo va a guachar allá en Estados Unidos Y en En todos lados Argentina, Colombia, miren allá nomás Pues viene ese par de matrimonios Doña Gloria Doña Gloria Saúl y quien se llama el otro La Darguina Así se carga donde vive ella Mira pues A ver si va a aflojar su Ahorita está chido aquí tú Miren nomás camaradas No se cansa Que él con su costalón de café Parado Y todavía trae la comida Por si le da sed o hambre en el camino Miren nomás Si le da sed ahí traes aceite Si pues Ya si le da hambre ahí trae los huevos Y ahí viene el eco de tacanado Porque vamos a ir Miren Ese Este cabrón es capaz de cargar a su mujer con todo Ay pero mira Ay Cuidado 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 Este niño pura coca cola toma Es de darwin pura coca cola Ya lo corrió la patrona de la casa Ah si Tiene que salir en youtube Hay etiquetas del video Para que Para que todas las familias lo conozcan Aquí se encuentra tirado Hasta dinero se encuentra tirado Y según el bairro compuso carga Igual va mirad Y según el bairro compuso 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 Gracias.